¿Qué es la presión de las tuberías? La presión de las tuberías que al consumir menos agua, pero por otra parte también, sin duda alguna, por las bajas temperaturas, sobre todo cuando estas bajas temperaturas descienden a un nivel bajo cero y en ese sentido puede haber un congelamiento del agua que está en las tuberías, que no está corriendo en la noche y esto origina que puede haber este congelamiento que origine también una ruptura de las tuberías y las consecuentes fugas y más problemas. Por eso a tiempo hay que hacerlo, hay que revisar todo. Si algún usuario, ese usuario cumplido, va y paga, le vamos a obsequiar dos tramos en este mes, dos tramos protectores de tubería para evitar este tipo de problemas y al rato no andar reparando las fugas, que sale más caro. ¿Cómo detectar en este caso a la ciudadanía que si tiene fuga y en caso de detectar lo que tiene que hacer? Bueno, de inmediato, si detecta alguna fuga de inmediato, pues hay que cerrarla ya de paso para evitar que siga derramándose el líquido, ¿no? Y repararlas porque, bueno, hay que decirlo, en ocasiones estas fugas también.